No, no hay nada mejor que probar Un primer beso Y más de ti veo tantos colores Y todos mis sentidos estallarán De tanto amarte ¿Cómo se puede sentir Tantas cosas en tan poco tiempo? Y no morir Tú puedes hacer un gran nido En mi universo Puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, aplázame Desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Oh, cada vez que yo Te veo y que te pienso Siento que florezco Me duele estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Aún así Puedes hacer Lo que quieras conmigo Lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, aplázame Desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor inquieto Amor completo Amor completo Amor completo Gracias.